Para nosotros, en nuestra comunidad de aquí de Pilcuán y veredas aledañas, una felicidad inmensa. Nosotros aquí en el departamento de Nariño, tener una talla de estas instalaciones, nos sentimos muy orgullosos, muy felices, muy contentos. Nuestros hijos, nuestros niños vendrán a estudiar con un lugar muy acorde, un lugar lleno de muchas cosas que ellos las van a encontrar nuevas. A todas las empresas, quien quiera que sean, un agradecimiento muy especial. Quienes hicieron posible que este diseño tan hermoso que tenemos aquí en Pilcuán, hoy disponible para la educación de todos los niños. Hoy será la fecha que marcará la huella imborrable en nuestros corazones, siendo la esperanza de la apertura de nuestro patrimonio cultural, convertido en una sola familia, en una sola familia al sentir de este gran ícono como el mejor plantel educativo. Como personalita estudiantil, quiero agradecer a los que hicieron esta hermosa escuela. Agradecer porque tenemos un patión de jugar, correr, también donde podemos leer, podemos hacer de todo. Y invito a muchos más niños que se diviertan en esta institución educativa CD2 Pilcuán Viejo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.